Sebastián, ojalá hubieras visto lo que vi allí. El barco surcaba las olas mientras el cielo ardía en llamas... Vale, a ver, escúchame. Ese mundo está muy mal. La huida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. ¿Tú crees que en otros lados las algas más fuertes son? Y sueñas con ir arriba. ¡Qué gran equivocación! ¿No ves que en tu propio mundo no tiene comparación? ¿Qué puede haber allá afuera que cause tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar. Vives contenta, siendo sirena, eres feliz. Sé que trabajan sin parar. Y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos. Bajo el mar. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad. Los peces allá están tristes, sus casas son de cristal. La vida de nuestros peces, muy larga no suele ser. Si al dueño le apetece, a mí me van a comer. Bajo el mar, bajo el mar. Nadie nos fríe ni nos cocina en una sartén. Si no te quieres arriesgar, bajo el mar te quedará. Y sin problemas, entre burbujas tú vivirás. Bajo el mar, bajo el mar. Bajo el mar, bajo el mar. Bajo el mar. Hay siempre ritmo en nuestro mundo al natural. Al natural. La manterralla tocará. Y el esturión se unirá. Siempre hay ritmo, ritmo marido bajo el mar. Fíjate. Oye la flauta, oye el arpa y al contrabajo. Ponle atención. Verás las trompetas y el tambor. Disfruta de tu canción. Sí. Con las marimbas y el violín. Las truchas rodeando el otro. Cantándose. Olvidarnos del espadín. ¡Que empiece la función! ¡Vamos! 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 ¡Va y bajilsa! ¡Va y bajistem! ¡Va y bajas! ¡Bajo el mar! Hay bailadinas, soblas sardinas ¡ven a bailar! A bailar, ¿qué quieres explorar? Si nuestra banda va a tocar Ay, castañuelas o las almejas bajo el mar Y las guagosas son tan jocosas bajo el mar El caracol es saxofonista y la burbuja llena la pista Para que bailes en esta fiesta bajo el mar Ay, castañuelas o las almejas bajo el mar